Para crear este menú muy simple, vamos a hacerlo aquí y nos vamos a ir a Home y, perdón, en Insertar, y en Insertar le vamos a dar aquí a Botones y vamos a seleccionar el botón blanco, ¿vale? La última opción de botones, ¿vale? Y ya lo tenemos aquí, imagínate. Ahora, vamos a ubicar encima del ícono o de la imagen en este caso, ¿ok? Vamos a ponerlo bien centrado, bien alineado y mira, ya tenemos el botón encima de nuestro gráfico en este caso y lo que vamos a hacer, opa, lo que voy a necesitar aquí es simplemente la acción del botón. Entonces, en la parte del layout, en la parte del formato, lo que voy a hacer es quitarle todo, ¿no? No quiero ni líneas, no quiero ni íconos, no quiero nada, simplemente quiero el botón. Y, como ves, es como si fuese una forma de cristal, ¿no? Es transparente, no se ve, nadie va a notar que hay un botón allí. Solamente yo lo voy a saber, ¿por qué? Porque voy a necesitar la acción, es decir, cuando dé clic aquí, le voy a decir aquí en la acción, le digo, oye, en la acción, lo que voy a necesitar es que cuando tú des clic allí, se vaya a una página de navegación. Y una página de navegación no es más que otra cosa que esto de aquí. Entonces, ahora mismo no tengo más páginas de navegación más que esta de aquí, entonces no puedo incluir ninguna. Entonces, vamos a seguir completando el menú, vamos a seleccionar aquí, vamos a ir a Home y vamos a copiar y pegar. Entonces, una vez que copio y pego, me va a crear otro botón y ese nuevo botón lo voy a ubicar aquí abajo. Lo alineo bien, lo centro bien, ya lo tengo y ahora le voy a decir, oye, otra vez, copia y pega, copia y pega ese botón y lo voy a poner aquí, que será el flujo de caja, el cashflow que vamos a hacerlo mañana. Entonces, ya tengo también, en este caso, el botón. Mira, ya está, ya lo tengo ahí centralizado y ya tengo tres botones. ¿Aquí por qué no utilizo botón? Porque al final estoy en este menú, o sea, es decir, en este dashboard. Entonces, no necesito darle un botón para ir al mismo sitio, ¿no? Entonces, por eso no lo necesito. Entonces, en los otros sí, tengo tres y ya los tengo. Ahora, ya tengo eso y lo que voy a hacer es duplicar este mismo dashboard, ¿vale? Voy a venir aquí en esta página, botón derecho, con el ratón y le voy a decir que me duplique. Tienes dos opciones, una que es renombrar y la otra duplicar. Yo voy a duplicar. Entonces, al duplicar lo que estoy haciendo es llevándome todo, o sea, estoy haciendo una copia, ¿no? Evidentemente, entonces, es importante primero hacer los botones, ¿por qué? Porque así ya me llevo esos botones también bien alineados y ya no los tengo que crear otra vez. Entonces, como vamos a utilizar más o menos el mismo layout, es decir, la misma posición de filtros, de botones, del menú, vamos a utilizar el mismo, entonces, en este caso, por eso he optado por copiar o duplicar en este caso. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer es, cambiarle el nombre, ¿no? Renombrar aquí. Vale, entonces, en este caso vamos a renombrar y le vamos a llamar ingresos, ¿no? En este caso vamos a crear el dashboard de ingresos, entonces le llamamos ingresos. Ahora, ya tengo eso, ahora lo que voy a hacer es eliminar, evidentemente, todo esto de aquí porque no necesito. Esto de aquí es de gastos, entonces lo voy a quitar. Esta tabla de aquí la voy a quitar también, ¿no? Voy eliminando toda la información que al final es del otro dashboard, no es mía, ¿no? No es de ingresos. Entonces, elimino, no voy a utilizar para nada aquí. Entonces, vengo aquí, elimino aquí. Y aquí también, ¿vale? Selecciono. A ver si me deja ahí. Vengo aquí y elimino. Vale, ahora, en este caso de aquí, igual. Vengo aquí, elimino esto de aquí. Y luego las tarjetas, esta la voy a dejar, ¿por qué? Porque voy a necesitar el formato. Entonces, para no tener que volver a crear, a ponerle el formato, pues lo dejo así. Y luego simplemente cambio el valor, ¿no? Las medidas que voy a crear nuevas para poder controlar los ingresos. Entonces, en este caso, pues lo dejamos ahí. Vale, vengo aquí, elimino aquí. Y ya lo tengo. Ahora, los botones, los botones los mantengo porque voy a trabajar de la misma forma. Es decir, voy a trabajar en el mismo concepto, ¿no? Voy a seguir la misma línea que es, oye, voy a ver la información mensual. Y además, la voy a ver acumulada. Entonces, los botones los sigo manteniendo aquí. Y los voy a necesitar, ¿por qué? Porque aquí voy a seguir navegando. Lo único que no voy a necesitar es esta imagen de atrás, que es el background. Entonces, voy aquí al formato de la página y al background. Y aquí eliminamos, mira, eliminamos. Y ahora le incluimos o seleccionamos el nuevo fondo, ¿vale? Que tenemos un fondo de ingresos diferente, siguiendo la misma línea de colores, la misma línea de diseño, etc. Y ahora sí lo tenemos aquí. Aquí simplemente lo fijo a que se ponga bien fijo en toda la pantalla, ¿vale? En todo el tamaño posible del área de trabajo. Y ya lo tengo, ¿vale? Entonces, mira, aquí lo que he ganado de tiempo es los botones. Evidentemente, este botón aquí ya no tiene sentido. Entonces, lo subo simplemente aquí, lo selecciono y lo subo al de presupuesto y gasto. Y aquí selecciono el botón, ¿vale? Y aquí en la acción, como ya tengo páginas, ¿no? Ya tengo página para decirle, oye, el tipo va a ser el de presupuesto y gasto. En este caso, mira, presupuesto y gasto. Y en el tooltip, ¿vale? Que el tooltip es simplemente un mensaje que se pone allí para ayudar un poco al usuario. Si no lo ponemos nada, por defecto va a aparecer clic más clic aquí, ¿no? Para seguir en línea. Entonces, en este caso, lo vamos a poner aquí algo muy fácil como clic aquí para ir a presupuesto, ¿vale? Presupuesto y gasto. No sé, algo muy simple que al usuario, pues, le identifique qué quiere decir este botón. Entonces, mira, ya aparece otro mensaje. Y puedes poner el mensaje que tú quieras, sobre todo para ayudar al usuario, ¿no? A navegar sobre la herramienta. Y aquí, en vez de irse... Bueno, aquí todavía no tenemos, ¿no? Aquí no tenemos todavía ninguna página. Entonces, lo dejamos para luego. Y aquí, evidentemente, y ahora ya tengo esa... Ya le tengo esa acción en ese botón. Entonces, si presiono control y le doy clic, entonces ahora se va a ir a presupuesto y gastos. ¿Vale? Entonces, ya el botón ya tiene acción. Ya he diseñado la acción y se va a ir a presupuesto y gasto. Y luego, en presupuesto y gasto, voy a configurar el botón de ingresos. ¿Para qué? Para que cuando des clic en el botón de ingresos, se vaya a la página de ingresos, que es la nueva que hemos creado ahora. Entonces, de una forma muy fácil y sencilla, pues ya hemos... Estamos implementando o configurando nuestro menú. ¿Vale? Nuestro menú. Bien, entonces, si ves aquí, ya hemos pasado a nuestro dashboard ayer. Entonces, en este botón de aquí, que es el de ingresos que estoy creando, selecciono ese botón, me voy a acción y en acción le voy a decir que cuando seleccione el botón, o sea, cuando dé clic, lo que tiene que hacer es irse a ingresos. Entonces, en este caso, se va a ir aquí, ¿vale? Y aquí al tooltip le puedo poner cualquier mensaje. Sí, aquí para ir a ingresos. ¿Vale? Cualquier mensaje que tú indiques que sea lo mejor para mostrar al usuario. En este caso. ¿Vale? Ya lo tengo. Entonces, ahora, si presiono aquí, control y clic, se va a ir directamente al ingresos, ¿no? Entonces, ya lo tenemos los dos funcionando perfectamente. Entonces, ya lo tengo que hacer. ¿Vale? Gracias.